Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Dark, la primera temporada del capítulo 5 que se llama Truths, Verdades. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se ve al extraño este que tiene barba y eso, generalmente tiene una capucha que está saliendo del hotel y le deja un paquete. Dice, no, que hay que entregarlo ya esta noche, es sumamente importante, no sé qué. Ah, está dejando la habitación. Y dice, no, 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 yo quiero que me la reserve, pero tengo que estar unos días afuera. Ah, está bien. Y se ve que el paquete es para Jonas. Se ve que este Bartos está llamando a Marta, la segunda hija de Ulrich, todo el tiempo y ella no le contesta. Pero sí le dice a Jonas para que vaya a la presentación que ella tenía. Ella tenía como una cosa de teatro. Él va y ve su presentación y todo esto, no sé qué. Y al final le dice, ay, pero qué, qué pasó. Yo quería que me explicaras por qué me dijiste a mí y no le dijiste a Bartos y yo quería saber si lo que había pasado el verano pasado conmigo tuvo algún significado y esto. Y bueno, y que si no le hubiese pasado eso a su papá, hubiese seguido habiendo algo y no sé qué. Y le contó de que él no estuvo en Francia, sino que estuvo como que en un manicomio, una cosa así por el estrés prostatomátrico y toda la cosa. Y entonces al final ella lo termina besando y bueno, y se besan y no sé qué. Pero la cosa es que este capítulo tiene de los dos, del presente y del pasado. Entonces se ve en el pasado 1986 a Miquel, que la enfermera está hablando con él y eso le da un regalo. Él no lo abre al principio, pero después lo abre. Es un libro que dice no tengo miedo o algo así. Y entonces se ve que él está fuera del hospital. Se ve también a Hannah de niña fuera del hospital, que bueno, primero vía fuera del colegio, pues entre el colegio y el hospital. Está primero hablando con Ulrich de lo más chévere, pero se ve que Ulrich se va a juntar con Katrina, que es la que termina siendo su esposa, la madre de sus tres hijos. Y entonces ella está toda celosa. Entonces, bueno, el papá le dice a Hannah que espere en el carro. Ella se baja y habla un rato con Miquel, que le hace un truco de magia. Y él dice, ay, wow, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, no, yo vengo del futuro. Ah, wow, no sé qué, niño, del futuro y tal. Y como que chévere que se juntan y tal, que bueno, obviamente ellos van a ser los padres de Jonas. Entonces, bueno, el caso es que después ella se queda un rato y empieza a escuchar algo en unas ventanas. Y es que esta Katrina le había dicho a Ulrich para tener relaciones y que se pusiera condón y que no quería tener hijos, que nunca iba a tener hijos y no sé qué. Y entonces ella se suma por la ventana y se ve que ellos están en eso, quitándose la ropa y eso, no sé qué. Y ella se queda ahí viendo. Después, entonces, cuando vuelve el papá, ya está en el carro y le dice, oye, y si tuviste algo que no debió ser, no sé qué, tú lo contarías y tal. ¿Qué es lo que es? No, es que vi un muchacho que hizo esto. Ah, entonces fueron a la policía donde el jefe de policía y le cuenta a ella lo que pasó, supuestamente, que él había abusado de ella, que ella no quería hacerlo. Y parece súper raro porque ella se había dicho que quería. Entonces van a la casa de Ulrich y se lo llevan esposado y todo. Y entonces uno de verdad está súper sorprendido porque uno dice, bueno, mintió porque está celosa de esta Katrina. Pero resulta ser que después se ve a Katrina con un morado en la cara y eso, o sea, que pareciera que de verdad él sí la estaba obligando. Entonces, bueno, uno no está seguro de qué es lo que pasa. También se ve a Hannah ya de mayor yendo a la casa de Katrina, dejándole una comida y se quedan ahí hablando. Y luego llega Ulrich y como él se iba a ir, él le dice, ay, pero llévala a ella que está lloviendo mucho. Y entonces cuando la está llevando, él le dice, bueno, no, no, no me vuelvas a llamar, no vengas a ver, yo no quiero nada contigo, no sé qué. ¿Qué? ¿Tú crees que yo voy a dejar esto así? Sí, no seas loca, tal y qué sé yo, y la deja ahí. Y ahí se ve como ella está recordando las cosas que pasaron antes y todo, lo están relacionando como que lo que pasó antes con lo que pasó ahora. Ulrich también se está preocupando porque él se quejaba de que el jefe de policía 33 años atrás había sido un inepto, que no había podido resolver el caso de su hermano y que ahora le está pasando a él lo mismo con el caso de su propio hijo. Entonces que ahora siente que él es el inepto. Entonces, después también se ve que desaparece otro niño, este Yasin, el noviecito de la hija de Charlotte, de la otra hija de Charlotte, que es sordo-muda, el niñito también era sordo-mudo. Y entonces le dice, necesito que hagas una descripción del hombre ese que tú dijiste que te dio este reloj, Noah. Y entonces ella no, que era alto, que tenía los ojos azules, un sombrero grande, no sé qué. Y hace un dibujo y esta Charlotte lo agrega como que a todo lo que ella está revisando. Y resulta, siguen hablando de este Noah y en el pasado se ve a Miquel y llega un cura, un padre vestido así de cura todo. Y le dice, hola Miquel, soy Noah. ¿Tú crees en Dios? Y dice, no, no creo. ¿Cómo no? Entonces, ¿quién creó el mundo? No, fue el Big Bang y eso y todo. De ahí vino la evolución y tal. Y dice, bueno, ¿y qué hubo antes? Y dice, bueno, no, mi papá me dijo que la religión es el opio del pueblo. Y entonces dice, bueno, tu papá es inteligente, te enseñó a cuestionar. Pero ahora hay que cuestionar a los cuestionadores también. Bueno, al parecer ese es Noah. De hecho, la descripción cuadra con lo que dijo la hija de Charlotte. Entonces, puede ser. Lo interesante es que eso es en el pasado. Y después se ve que el celular de Bartosz suena, dice desconocido. Y él atiende y al parecer es el que le proveía de las drogas a Eric, el primer chamo que desapareció. Y entonces dice que se va a encontrar con él. Él le había dicho a Jonas para que lo acompañara, pero Jonas estaba viendo el espectáculo de Marta. Entonces, por eso no fue. Pero entonces él fue, le abren la puerta y entra. Y es otra vez Noah, igualito. Así que es evidente que él viaja en el tiempo porque está igualito que hace 33 años. No se sabe qué carrizo hablan, pero no se ve como con muy buenas intenciones. El tipo parece ser malo, efectivamente. Y lo chévere es al final que le llega el paquete a Jonas. Él lo abre. O sea, tiene como una linterna toda redonda que cuando él pasa la mano se prende y la pasa para el otro lado se apaga. Así como que súper moderna. Y se ve también una carta, que es la carta que dejó su papá. Pero está toda súper vieja, súper vieja. Y en la carta dice claramente que él es Mikel. Y que ya para ese momento ya todo habrá pasado. Y que va a ser un... Que ya él va a haber desaparecido tanto de adulto como de niño. Y entonces ahí él se queda súper sorprendido. Entonces, bueno, ahí se queda. Ya ahí confirmamos lo que sospechábamos. Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.